Ya sabrá la alabanza que siga ¡Un siglo, un siglo belleza! Para tus oídos ¡Arriba el abracito y arriba el abracito! ¡Arriba el abracito y arriba el abracito! ¡Arriba el abracito y arriba el abracito! ¡Sin llorar! ¡Arriba el abracito! ¡Gracias! ¡Arriba el abracito y arriba el abracito! ¡Arriba el abracito y arriba el abracito!